Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Andrea Legarreta explota ante difamaciones de separación. La confirmación de su supuesta separación de Eric Rubin, provocó que Andrea Legarreta explotara en redes sociales, señalando que muchas cuentas y medios de comunicación, publican basura y mentiras con tal de vender. En su cuenta oficial de Instagram, la conductora, de 46 años, desmintió estar en un proceso de divorcio con el cantante, de la misma edad, y compartió una fotografía de la página que la está difamando, la cual también está lucrando con su imagen. Junto a la instantánea expresó. Casi a diario me encuentro con información falsa de todo tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral, pero esto es el colmo. Gente que inventa una supuesta entrevista mía, donde confirman mi ruptura con Eric, y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos, que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos. Precisó la también actriz. Legarreta pidió a sus admiradores que no crean esas publicaciones y puntualizó que es ajena a los productos que le achacan. No tienen nada que ver conmigo, confío en el criterio de los usuarios, que se dan cuenta que cada vez hay más mentirosos, oportunistas y abusivos. Señaló. Además en el programa Hoy, aseguró que tanto ella como su familia están acostumbrados a esa clase de rumores, pero que pese a eso emprenderá acción legal contra la página y un reportero, de nombre Iván Gómez, quien señala que está separada del padre de sus hijas, Mía y Nina, por culpa de una tercera persona. Cabe mencionar que los rumores de divorcio entre Andrea Legarreta y Eric Rubin surgieron desde hace varios meses, debido a que la pareja dejó de publicar fotografías juntos. Pero todo se debió a los compromisos de trabajo de ambos. Suscríbete para más videos. Gracias.